Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión me encuentro con mi pana Pablo Que es el protagonista de su canal de YouTube Blaze de Ideos Si gente el día de hoy vamos a estar viendo su Mustang Un poquito de detalle Que nos cuente un poco de eso Vamos a rodarle un poco Y eso gente no olviden suscribirse y compartir Para seguir viendo autos únicos en Ecuador Tenen like a la página Ya saben Bueno gente ya nos encontramos aquí en el interior del Mustang Que increíble como está todo modificado Pero no es visible Todas modificaciones tratan de mantener su stock original Por ejemplo las rejillas de ventilación fueron totalmente eliminadas El sistema para ambientación fue totalmente eliminado Cuenta con su palanca que es marca Hurst Miren nada más que bonita que es Tiene una caja manual de 5 velocidades más retro Todo eso es muy increíble El volante es de cromado con el logo de Cobra Tiene su tablero que mantiene su estilo clásico Que marca 140.230 kilómetros Gasolina Esto es de madera Porque igual aquí vienen las rejillas Pero fueron cancelados Todo esto es restaurado Para que mantenga un estilo original Miren el tablero es totalmente de piel roja Tiene todo el interior color rojo Todo, todo, todo el interior es color rojo En la parte de atrás existen dos plazas Aunque podrías acomodarte entre tres personas Que sean un tanto pequeñas Ni tanto porque si, si puedes entrar en este auto Es como un poquito más grande Cuenta con su quema cocos Ahí bien bonito Para abrirlo Es un retrovisor Es muy bonito el auto Para que también Tiene incluso una pantalla Se mantiene un estilo clásico Pero a la vez también moderno Bueno gente En este momento ya estamos aquí con mi pana De planes, videos Mucho gusto hermano Por darnos la apertura con tu auto Un auto muy hermoso Bueno, primero que todo Muchas gracias a ti por la invitación al video Muchas gracias Saludos a todos Sigan al canal No se olviden de dejar el buen like Eso apoya a la gente que hace los videos Este es un Ford Mustang de 1980 Es una plataforma que se le conoce como la Fox Body Es un Mustang de tercera generación Y bueno, se le ha metido bastante, bastante cariño El auto prácticamente tiene Todo lo mecánico tiene nuevo Hemos cambiado suspensión, frenos Hemos mejorado la estética Con un body kit Hemos hecho algunas, algunas modificaciones Si, si ha sido bastante tiempo Dinero y sobre todo paciencia Porque esos procesos son bien, bien tardíos Claro Y sobre todo acá en Ecuador Para los carros americanos Y antiguos sobre todo Es más difícil conseguir esta revuera Claro No consigas los repuestos O sea, no es como que puedes ir a algún lugar Y decir Deme un faro delantero O un faro posterior O conseguirte peor las piezas estéticas Así como los alerones No sé Eso no hay Entonces es un proceso bastante largo Porque te demoras un montón En conseguir las piezas Los importadores se demoran unos 15 días 30 días Y si es que hay algún problema en aduana Se fregó todo A veces ni llega también Exactamente Entonces este tema ha ido poquito a poquito Va avanzando de a poco Entonces Yo compraba algo O sea, ya con mi sueldo O sea, ya compraba algo Y pasaba la tarjeta Y le difería Pero para 12, 18, lo que sea Para pagar bien poquito Y así me hice de las piezas De muchas piezas Ya llegaron acá al Ecuador Y ya pudimos hacer ya La instalación de las piezas Y empezar a armar el auto Y de ahí de lo que salió al auto Ya son unos Tres años de lo que salió Dos años, tres años Lo que ya salió Y ya le puedo utilizar Y yo lo utilizo prácticamente De diario Es mi auto de diario Lo único que sí Es un poquito incómodo El tema de la suspensión Porque como te había dicho Es racing This the mothership I'm holding out for the feeling Dust settle I'm still be the dopest here I got the passion for the music But it's dying out This my therapy session Instead of crying out This the mothership Nah, not that other shit You can take a ride It's super divertido Porque es un carro Que no tienes control de tracción No tienes ABS No tienes nada No eres tú contra el planeta Verás El motor es stock Debe estar alrededor de unos 225 caballos 230 caballos Pero es muy bueno Bueno, recuerda que Los motores B8 Antiguos Tenían No tenían caballaje Tan grande O sea, eran torqueros Tenían bastante torque Pero Ahora los modernos Ya te vienen con cuatro árboles de levas 32 válvulas No, ya son mortalidades Claro, te vienen con Las válvulas variables La apertura variable Ojo, te vienen con Con todos los juguetes Y obviamente ya Tienen los motores de 400 Los caballos de fuerza de casa Tiene frenos Hiperventilados Perforados Radurados De Corvette Llegamos a la Llegamos a este tema De los frenos Corvette A las mordazas Corvette Y estas mordazas Le abrazan bastante Muerden bastante bien el disco Y ya no se desperdicia Lo que desperdiciaba La mordaza Ford Por así decirlo Y los rines Que están en este momento ¿Cómo hiciste Para compactarles Con los frenos? Porque supongo que No están hechos Para esos frenos Los rines Yo por suerte Antes había cambiado De aros Los rines son Rin 17 Y Y claro Estos los habíamos cambiado Antes De cambiar los frenos Yo hice muchas cosas Al revés También Eso también es importante Planificar antes de hacer Claro Tienes que planificar bien Lo que piensas hacer Con el auto Porque Puedes entrar en gastos Dobles Triples O gastos innecesarios Yo por suerte Por suerte Cambié los Cambié los Los frenos Por unos rines 17 Y luego puse los rines 17 Y luego puse los rines 17 Y ya luego vas a ver Que los 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 frenos Quedan Pero perfecto Y los rines 17 Como se parece con las justas Exactamente Que si es que yo hubiese Puesto unos daros Rin 16 Unos daros Rin 15 Tal vez Ya no entraba O sea me tocaba Obligatoriamente Meter a los rines 17 No puedo meter menos Por los frenos Y atrás Tengo frenos De un Cobra Un Chevy Cobra Se puede decir que Utilizaste partes De varios autos Para formarle a esto Exactamente En si el auto Es un Fox Body Versión Gia De 1980 Pero El carro tiene el frente De un Pace Car De 79 Que es una versión especial De los Mustangs Que habrían La IMD 500 Claro Se hicieron poquitos Mustangs A nivel mundial Es una producción Limitada Se puede decir De ese Mustangs Y yo tengo Un frente De un Facebook Cuando la luz se desplazó I'ma still be the dopest here I got the passion For the music But it's dying out This is my third piece Session Instead of crying out This the mother ship Nah Not that other shit You can take a ride If you loving it I know you missin it That's why you diggin it I know you feel that This is why the real black This the mother ship Not that other shit You can take a ride If you loving it I know you missin it That's why you diggin it I know you missin it Yeah I took a step back In order to get a wider view This the deal for real You know I wouldn't lie to you Transparency See through call it my honesty but lately this hip-hop music dying ain't haunting me the elephant in the room is R.A.P. bueno gente hasta aquí llega el vídeo de esta ocasión con ese mustang increíble muy buen auto espero les haya gustado el vídeo gente no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo autos únicos de Ecuador y sin nada más que decir no olviden que sólo se vive una vez y y y y y y y y y